¿Qué es lo que da la sensación, a ver si compartís, que cuando un equipo se viene a meter atrás, a jugar ordenadamente, defensivamente, a San Lorenzo le cuesta? Cuando le salen a jugar, como pasó con River, se logran espacios y se ve otro San Lorenzo. Y es un poco la realidad de todo el fútbol en general, no de San Lorenzo, de todos. Lo que sí es nuestra obligación y nuestro trabajo es encontrar en esa dificultad, yo no me puedo escudar en que los equipos se vienen a defender y yo no encuentro el camino. Yo tengo que, mi equipo y nuestros jugadores tienen que encontrar los caminos para generar peligro. Pero la realidad es que cuando hay defensas muy cerradas, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, se les complica. ¿Cuál es un golpe a la ilusión en esta derrota? Por ahí si ganaban hoy, San Lorenzo podía estudiar otra cosa. No sé si un golpe, pero sí, a todos nos da tristeza perder, después de haber obtenido los tres puntos la semana pasada. No modificamos, al igual que lo dije la semana pasada, no modificamos nuestro objetivo, no modificamos nuestra realidad en cuanto a la situación que estamos en líneas generales, en todo. Y sí tenemos que seguir trabajando para mejorar y sumar la cantidad de puntos que nos permitan estar tranquilos o que nos permitan conseguir nuestros objetivos. ¡Suscríbete al canal!